El regreso por parte de los pases Serán las mismas 10 por avanzar, el centro es malo Bola sigue suelta, parece que va a ser recuperada por Patriotas En la yarda 25, Goreback viene al aire, es el número 12 Cuenta el envío, el pase es completo, es la primera anotación del encuentro Pero bueno, la patada también Claro, el marcador es un momento 7, puntos 0 Muchas gracias por parte del número 4 Nuestro juego está al lado derecho El regreso de Maxi Se prepara que podemos hacer una caja fácil capturado Bueno, se va a salir un engaño de patada, el cantador será jugada personal Bueno, el número 6 tiene el pase para detallar Y el número 6 tiene el pase para detallar El número 6 tiene el pase para detallar Se va a hacer una jugada personal para el lado derecho, se va a hacer una jugada personal para el lado derecho, finalmente va a ser capturado. El final se muere el SpongeBank por algo que esta jugada asilo se pone todo semplapiado para el lado derecho. Y ahora, una oportunidad de eliminar 5 por avanzar, nuevamente para meterle ese malo. Entonces va a tener el lado derecho, pasa, la mano de la izquierda, va a llegar a las manos a 10, no lo quieras. Luego va a tener el lado derecho, pasa, la mano de la izquierda. El lado derecho, pasa, la mano de la izquierda. Contra el balo El nivel de Razer recuperado con niños y patrocas El nivelado derecho con la niagra El largo que va a ser Inconsustado Con una buena meta para la niagra Para avanzar El nivel de Razer no controles El nivel de Razer El nivel de Razer Este nivel de Razer El nivel de Razer Este nivel del honor con el número 81 ya no puedo avanzar pero la número 7 llegó a la carrera, puede ir a la izquierda y la otra y las camitas por la vía aérea hasta aquí con el número 4 y aquí por las camitas, muestra de su marcador es un engaño de gol del campo y la ventrilla de cambio, el número 4 y ahí está en la pandería la pantera va a ser mala y ahí está 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 el cambio de apoyo y ahí está y ahí está y ahí está No me pones ya hoy, quiero pasar con tiempo en la caja, paso rápido que va a ser contigo Toma con el número 4, más tiempo en el número 4 Quiero avanzar Paso con la carrera, ponemos el número 4 Paso en el número 1 Para hacer completo va a llegar a la muerte Vamos a bajar la carrera, pasos con la carrera Paso en la carrera, pasos con la carrera Pasos con la carrera, pasos con la carrera Pasos con la carrera Ya tenemos el número 4, un gol que pone en el centro A ver si se va a llegar al primero y diez La patada número 4 va a lanzar las palas de Abundal y el touchdown para el hito de la patada. La patada, lo más que es bueno esto. La patada número 3 es un poco por el centro. La patada número 3 es el final de la patada de Abundal. La patada número 3, la patada número 6 nos da la patada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!